¿Podemos darle vuelta a las cosas y conseguir que nuestros mayores tengan un mundo mejor? Claro que sí. En España hay más de 8 millones de personas mayores y el 40% necesitan ayuda para tener una vida normal. Con la crisis económica, los mayores son uno de los colectivos más vulnerables. Y gracias a toda la gente que apoyan las ONGs, podemos ayudar a toda la gente mayor, que yo creo que es muy necesario. Te invito a que el día 24 de mayo te animes y vengas al Día Somos. Hacerlo es muy fácil. Y por eso te digo que salgas a la calle con una prenda al revés y le digas al mundo que podemos cambiar. Por eso te animo a que entres en nuestra página web y en las redes sociales. Así que, ¡anímate!